En pleno Valle de Limarí, el servicio agrícola y ganadero es garante del proceso de producción y exportación de una variedad de mandarinas, conocidas también como clementinas. Las clementinas han tenido un importante desarrollo, dado por su buen sabor y su condición de fruta fácil de pelar, por lo que su potencial de cítrico de exportación crece día a día, siendo Estados Unidos el principal mercado de destino de las clementinas chilenas. El ingreso de una clementina al mercado norteamericano depende de la revisión de muestras en el huerto, las que son analizadas por un laboratorio. Ambos procesos son realizados por una empresa externa, acreditada por el SAC. Este huerto, para estar certificado, tuvo que venir una empresa externa. Ellos se ponen en contacto con una empresa externa, un laboratorio, que viene y toma una muestra representativa de este cuartel, de este huerto. La empresa elige cuántos cuarteles va a tener su predio completo. Y una vez que se obtienen los resultados, esos resultados son informados a SAC Central. SAC Central sube los resultados a una página web y nos informa a todos nosotros que este huerto está habilitado como huerto certificado, de baja prevalencia de brevipalpus chilensis. Este huerto tiene el plus de que esta fruta puede ser inspeccionada en origen y no fumigada. La clementina es un fruto que se daña mucho con el bromuro de metilo. Entonces es un plus importante por el tema comercial que esta fruta se inspeccione acá en Chile y no se fumigue con bromuro de metilo. Luego del proceso de certificación de huertos y a través del System Approach, las clementinas no se mezclan en las diversas etapas de producción, lo que permite diferenciar su condición de baja prevalencia de falsa arañita de la vid, que es una plaga cuarentenaria para Estados Unidos. Uno de los principales objetivos del System Approach para cítrico es el tema de no mezclar condiciones de los huertos. Tienes huertos que están certificados y huertos no certificados. Entonces el principal objetivo, como decía, es que estas condiciones se mantengan de manera diferente en las líneas de proceso, en las recepciones, en los desverdizados y en cada una de las etapas que se mantiene durante todo el proceso. Hay fruta que recibimos desde campo, que no viene con el color adecuado y ante eso no viene con el color adecuado, si viene con un color verde y las empresas le realizan un tratamiento de desverdizados, con etileno y con humedad, con condiciones especiales. ¿Y qué es ese proceso? Ese proceso implica, cierto, que luego del tema del etileno, cierto, y con esta humedad que te digo yo y temperatura, la fruta cambia de color, ya. La fruta por dentro ya tiene los sólidos solubles óptimos, cierto. El tema es solo el color, ya, es un tema comercial de ellos. ¿Qué nos interesa a nosotros como SAC? Que incluso en ese desverdizado se mantenga la separación, ya, se mantenga esa distancia que yo te mencionaba recién de un metro entre las dos condiciones. Tal como recalca Fernando Robles, el SAC vela porque la condición de la fruta en relación al sistema de baja prevalencia de Brevipalpus chilensis se mantenga a lo largo de todo el proceso. Ya la planta frigorífica, la selección, continúa su marcha. Estamos en la parte de selección, que consiste en seleccionar, como dice la palabra, seleccionar la fruta que va a exportación y la que vamos a derivar a mercado interno, que es lo que nos iría en la caja de exportación. La pauta, la marca, siempre el exportador, él decide qué fruta quiere meter en su caja para exportar a los distintos mercados, fuertemente Estados Unidos, y lo distinto a eso se va al mercado nacional. El auspicioso escenario que presenta la clementina ha transformado la región de Coquimbo en la principal zona productora, concentrando un 50% de la superficie plantada a nivel nacional. Estas cifras han impulsado la creación de cientos de empleos y la apertura de mercados como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón, destinos que recibieron durante el 2009, más de 32.000 toneladas de clementinas. Eso significaba que haya mucha más pega, que se está metiendo fuertemente, hay muchas más hectáreas de clementina hoy día, y hay varios campos que ya están metiéndose con mucha más clementina, y naranja también, y algo de limones que estamos haciendo hoy día. La labor del SAC es fundamental para asegurar un correcto procedimiento en las diversas etapas de producción. Gracias a su fiscalización permanente, asegura que nuestras exportaciones viajen con el respaldo necesario a los diversos destinos. Nosotros tenemos una muy buena relación con el servicio agrícola. Ellos son principalmente facilitadores de la exportación. Generalmente, o sea, siempre están cumpliendo con todos nuestros requerimientos, nuestros requerimientos de horario, que para el caso de la clementina pueden ser bastante complicados. Nos atienden a la hora que sea. A veces necesitamos mostrar de madrugada, ellos vienen de madrugada. Las clementinas ya están listas para su destino final. Hospiciosa panorama para esta fruta, que va ganando mercados día a día. Detecable labor del SAC, que vela por la correcta producción de estos cítricos, que están dando nuevo impulso productivo a la región de Coquimbo. Coquimbo. C ändoso el Estado is igual a tu universidad. Centro de arthritis es una nickname que ha ganado a lo largo de laubi. En la región de Tierra, lo que se encuentra en el Prominąćados. Ya están listas para la clоicula, exclusivas favoritadas para la región de la provincia. igo o conden